Entonces nosotros como Autoridad de Tránsito pues tenemos que aplicar el reglamento, si en la noche detectamos estos conductores en estado de ebriedad pues vamos a tener que aplicar el reglamento con todo el apoyo de las policías estatales, policías federales, militares, navales, que son los que se están llevando en conjunto estos tipos de operativos y como se van a realizar, como te comento, la propuesta es que también se extiendan en horarios nocturnos, pues nosotros tenemos que aplicar nuestro reglamento y si en esos dispositivos que trae la policía estatal encontramos conductores en estado de ebriedad, pues nosotros vamos a aplicar el reglamento y vamos a hacerlo correspondiente.